Amigos de Venezuela Un parrandón con arpa, cuatro maracas y una botella de ron Con una hembra abrazando su cintura Recibiendo la dulzura de ese lindo pun de amor Pongamos todos algún granito de arena Pa' que esta música bella no se le apague el motor Porque si no llegan los ritmos de afuera Se meten por donde quiera y acaban con el folclor ¡Gracias! Yo soy de esta nueva era Y me da miedo que muera lo auténtico en mi nación Por eso es que entre nosotros Sin colores y sin votos Le pondremos corazón pa' defender Lo que es nuestro con una sola visión Y es de llevar más allá de la frontera Esta música llanera y el pabellón tricolor Y demostrar que tenemos la manera De conquistar a cualquiera con una sola canción Porque el joropo ya no es pa' la gente vieja Es para todo el que quiera disfrutar de lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!